Bienvenidos a la clase de hoy Continuando con los ejemplos, aquí tenemos el siguiente ejemplo que dice, encontrar la solución general de 3y cuadrada más x cuadrada, y prima más 2xy más 3x cuadrada igual a cero, entonces vamos a encontrar la solución general de esta ecuación diferencial por el método de sustitución aquí decimos lo siguiente, vamos a estudiar la y la y es la que vamos a eliminar, aquí decimos que la y es igual a bx, luego diferencial de y es igual a b diferencial de x, más x diferencial de b, y la otra que vamos a necesitar es la b, y b es igual despejándole de aquí es y sobre x, y estos tres elementos los vamos a sustituir aquí, y el objetivo es eliminar la y y la de y aquí por lo pronto decimos así 3y cuadrada, que va a ser 3, pero y vale bx entonces 3b cuadrada x cuadrada más x cuadrada por lo pronto y prima más 2xy, pero y vale bx, luego más 3x cuadrada igual a cero muy bien, entonces aquí vamos a sacar ahora como factor común aquí x cuadrada x cuadrada x cuadrada que multiplica a 3b cuadrada más 1 por y prima, más x por x es 2x cuadrada b más 3x cuadrada igual a cero entonces aquí las x cuadrada se elimina y nos va a quedar 3b cuadrada más 1 y aquí y prima pero acuérdense que y prima es de y en dx entonces vamos a tener un diferencial de y y estos términos los mandamos para el otro lado y va a ser negativo los dos menos, va a ser 2b más 3 por diferencial de x muy bien entonces ahora el siguiente paso es eliminar o cambiar el diferencial de y y el diferencial de y aquí lo tenemos de y es igual a b de x más x de b entonces ponemos 3b cuadrada más 1 que multiplica en vez de de y ponemos b de x más x diferencial de b igual y aquí va a ser menos 2b más 3 diferencial de x entonces este b de x lo vamos a utilizar por los elementos de aquí y va a ser 3b cuadrada por b es 3b cúbica más 1 por b es b diferencial de x no más estos dos este binomio también por x de b queda 3b cuadrada más 1 por x de b y acá nos queda lo mismo menos 2b más 3 diferencial de x entonces ahora esto que está aquí el 3b cúbica más b lo pasamos junto con con ese de x y van a ser negativos los dos y esto por lo pronto nos queda igual aquí va a quedar 3b cuadrada más 1 por x diferencial de b es igual y aquí va a poder poner este menos lo vamos a meter adentro va a ser menos 2b menos por más menos 3 y este pasa negativo menos 3b cuadrada pasa negativo menos b por diferencial de x ok entonces nos va a quedar nos va a quedar menos 2b menos 3 menos 3b cuadrada y menos b bueno entonces ahora sí haciendo los operadores de aquí aquí va a quedar menos 3b cuadrada menos 2b menos b menos 3b y menos 3 diferencial de x y acá nos queda igual 3 b cuadrada más 1 por x diferencial de b ahora igual aquí vamos a sacar de factor común el menos 3 menos 3 que multiplica a b cuadrada más b más 1 diferencial de x y acá nos queda sin cambio igual 3b cuadrada más 1 por x diferencial de b ahora sí vamos a juntar las x con las bx y las b con las b entonces esta x la pasamos por acá y todo este elemento lo pasamos por acá nos va a quedar 3b cuadrada más 1 que multiplica diferencial de b sobre b cuadrada más b más 1 igual a menos 3 diferencial de x esta x pasa a dividir x y ahora sí vamos a integrar aquí y vamos a ir acá ¿por qué? porque ya juntamos las b con el de b y la x con la de x ya no es muy fácil integrar bueno entonces aquí para integrar bueno aquí tenemos un error aquí tenemos un error aquí tenemos un error aquí ese aquí es 3b cúbica vamos a nos pegar aquí la x cúbica aquí 3b cúbica más menos 1 menos 3 ah este es que este menos 3 cúbica aquí aquí es aquí aquí este test aquí es cúbica perdón aquí es menos 3b cúbica y aquí es menos 3b cúbica este b cúbica pasa para allá menos cúbica y aquí es b cúbica y aquí es b cúbica ahí tengo un error son son era b cúbica aquí bueno ahora sí ya que tenemos es b cúbica más b más 1 y 3b cuadrada más 1 vamos a hacerlo por método de sustitución aquí decimos que u es igual a b cúbica más b más 1 diferencial de u es 3b cuadrada más 1 diferencial de u entonces los elementos de aquí los incorporamos acá para poder integrar nos va a quedar integral de 3b cuadrada más 1 de u aquí está es lo que es diferencial de u sobre b cúbica más b más 1 aquí está sobre u igual aquí a menos sacamos el 3 nos queda integral de de x sobre x y ya vemos que es una integral directa con lo cual vamos a continuar acá en esta obra aquí vamos a continuar y aquí vamos a decir lo siguiente aquí simplemente decimos que integral es logaritmo natural de u es igual a menos 3 logaritmo natural de x más y aquí vamos a decir que es logaritmo natural de c entonces aquí este 3 pasa a como potencia o sea que el logaritmo natural de u es igual y ponemos primero logaritmo natural de c menos logaritmo natural de x al cubo ahora sí este está estas y esto que está aquí es lo que pone logaritmo natural de u es igual al logaritmo natural de c sobre x al cubo y ahora sí vamos a ver cuánto vale u u vamos a sustituir el valor de u acá lo tenemos u es b cúbica más b más 1 y ponemos ah bueno y aquí nos va a quedar u la prueba lo que dimos es igual a c sobre x cúbica ok ahora sí u dijimos que vale b cúbica más b más 1 entonces aquí va a ser b cúbica más b más b más 1 es igual a c sobre x cúbica y ahora sí vamos a sustituir vamos a sustituir la b original acuérdense que la b dijimos que era igual acá está b es igual a y sobre x entonces para que nos quede la ecuación diferencial en función de x y y entonces aquí ponemos y sobre x y cúbica sobre x cúbica más aquí es y sobre x más 1 bueno sobre más igual a c sobre x cúbica y es x cúbica la pasamos para acá y se va a eliminar con esto y va a quedar y cúbica más aquí x cúbica por y entre x es x cuadrada y más x cuadrada por 1 x cúbica igual a c y el resultado de nuestra de la solución general será esto que tenemos aquí o sea y cúbica más x cuadrada y más x cúbica igual a c muy bien sigamos adelante no se vaya no se vaya no se vaya así